Tan profundo es nuestro amor Como un río que va al mar Esa magia en tu mirar Como la palabra amar Como la tierra mala flor Como el ave libertad Es tan grande nuestro amor Tan eterno como el sol Yo te amo como nunca me Yo te amo y siempre te amaré Yo te amo, ya lo sabes bien Tú me amas, yo también lo sé Beyond the shadow of a doubt As the mighty river flows As the meadow gale plays With the wind on summer days About as deep as deep can go From the canyons to the sky Like a mother as she cares For the baby that she brings Do I love you, don't you know I know Do I love you, must I show Must I show you how Do I love you Do I have to say Do I love you, yes, in every way Do I love you, yes, in every way Yo te amo como nunca me Do I love you, must I show you how Yo te amo y lo sabes bien Do I love you, tú me amas Yo también lo sé 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 Tú lo sabes bien